Nos encontramos en el Zócalo de la capital de Matamoros, donde vamos a entrevistar mexicanos. México, que tiene más fronteras. O sea, yo he pregadito a la frontera. He nacido para mi ciudad. ¿Qué celebramos hoy los mexicanos? El 15 de septiembre, a toda honra y orgullo. ¿Qué pasó el 15 de septiembre? Pues como mexicana no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? ¿De qué andas festejando? Mira. Grito. ¿Y por qué gritan o qué? Para que viva México. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe o cómo? El día de la independencia. ¿A quién tú lo estás soplando por acá? Yo, yo. ¿Es el día de la independencia? No. Bueno, sí. Para amanecer mañana. Amigo, amigo, una pregunta. ¿Qué se celebra hoy? ¿El día de la selfie? No. El día del grito. ¿El día del grito? El día del grito. ¿Quién fue el que gritó primero? ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién? Hidalgo. A ver, échate un gritito. Viva México. No tan fuerte, un poquito más bajo. Viva México. Oye, y pues murió Juan Gabriel. Sí, se fue. Sí, sí. ¿Estás haciendo un homenaje a él con tu cabello? ¿Eh? No. ¿En sus inicios Juan Gabriel más o menos traía tu look? ¿La traía? Ah, no sabía. ¿O tú traías el look que él traía? Ah, güey, eso sí. ¿Qué palabras para la familia de Juan Gabriel? No, que se siente mucho, ¿verdad? Y que, pues, se pesa venir. ¿Ya con eso? Sí, ya. Ya estás, ven. Sí, gracias. ¿Ya está listo para la entrevista? No. ¿Quién viene? No, no solo, nomás que ando viendo que faltaron las banderas allá. ¿Cuáles banderas faltaron? Sí, miren. Y la otra, ¿dónde está la campana? Oiga, ¿y usted cómo se dedica a criticar el municipio? No, no, nomás que vengo a crucear nomás. Oye, este tributo a Luis Miguel, qué onda. Ahorita aquí en el 15 de septiembre en Matamoros. ¡Ah! ¡Me sacó de onda! Oye, ¿qué tal viviendo aquí intensamente este tributo a Luis Miguel este 15 de septiembre? Claro que sí, estamos recordando a Juan Gabriel. Oye, me llamas a Luis Miguel, ¿no? Sí, claro. Oye, te lo pidieron porque la mayoría de la gente de Matamoros es fresa, ¿verdad? Así es, claro que sí. La comida fresa de Matamoros. ¿Qué viene para hoy? ¿Qué se va a esperar aquí la gente? Luis Miguel en concierto. ¿Vale a echarte un grito a Luis Miguel? No, no me lo sé. No, 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 no va a salir en Televisa, va a salir en una cosa que llaman Internet. A ver, ¿sus nombres? Nadia. Suajey. Amaury. Carla. Jesús. Sofía. Melisa. Carlos. ¿Es cierto que a ustedes los seleccionaron porque se veían más mexicanos que otros mexicanos? No sé, a ver, no, la verdad no. De hecho no, nos dijeron que teníamos como, que nos parecíamos a los alemanes, entonces no nos creían que éramos mexicanos. No, porque ustedes son el grupo de... El Centro de Santa Bolípeca. No, lo hicieron muy guango. Ustedes, y con ustedes, el grupo... El Centro de Santa Bolípeca. Ay, ya se creen mucho que... Mucho. Sí son muchos, eh. Oye, viajan por todo el mundo. Vamos de gira. Bueno, Reynosa no es todo el mundo, pero viajan, ¿no? Sí. A ver, pues, ¿hasta dónde han viajado? Chihuahua. Monterrey. Coahuila. ¿A nadie se le ha deslocado una pierna? Porque veo que mueven las piernas muy rápido. Ah, no. Algunos, pero casi todos no. A mí también felicidades, los vi en el Teatro La Reforma, ahí se presentaron. Mil respetos, todos son unos profesionales. ¿Qué les deja todo esto? Porque sé que ahorita está de moda, pues, muchas otras cosas, reggaetón, etcétera, etcétera. Ustedes que traen lo regional, ¿qué les deja todo esto a ustedes? Pues, el amor a la danza, aquí mis compañeros. A México. Muy bonita. ¿Qué les dicen sus amigos en las escuelas? Todos no están en la escuela, ¿verdad? Sí. Que bailan, que bailan padre, que se quieren meter a danza, algunos. ¿Piensas dedicarte de lleno toda tu vida al baile, me imagino, verdad? Sí, claro. ¿Y de eso vas a mantener a tu familia del baile? Sí, se puede. Dice que si no van a comer, los voy a poner a bailar para que se les quite el hambre. Oye, no, pues, muy bien. Ya por último, ¿qué le dicen a toda la gente que les aplaude, les sigue, les quiere? Ahora sí es el momento de decirles algo. Uno por uno. Pues, primero que nada, que muchas gracias por venirnos a ver, por apoyarnos, por darnos nuestro tiempo. Ya con eso. Pues, sí, muchas gracias por, pues, por vernos el talento que tenemos nosotros. Es claro que sí. Primero, pues, obvio, como todos, gracias. Gracias. Pues, muchas gracias también y que gracias por prestarnos tu tiempo. Pues, ustedes, muchas gracias porque los aplaudan en toda la... Gracias por los aplausos. Siempre hay gente que le gustan los aplausos, ¿verdad? ¿Se siente bonito cuando te aplaude? Claro que sí, se siente la emoción muy grande. No, pues, que gracias por todo su apoyo que nos han dado cada día que vamos a ver presentaciones. Igual, muchas gracias y aquí estamos representando a todo México. Nuestro afuera social, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Tienen algo? Vale. Folclórico Municipal es en Cetamolipeca. A ver, es que tú ahí quieren pedazos. Dilo completo. Folclórico Municipal es en Cetamolipeca. Bueno, todos al mismo tiempo. Una, dos, tres. Folclórico Municipal es en Cetamolipeca. ¡Cetamolipeca! ¡Va a entrevistarme! ¡Colo, ven a Cetamolipeca! ¡Claro! Querías que te entrevistara. Sí. ¿Qué tienes que decir? ¡Viva México! ¡Uh! ¡Uh! ¿Y por qué Viva México? ¿Qué celebramos hoy? México. ¿Pero qué? ¿No celebramos México? A ver, pregúntale también a ellos. No, 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 ya te quería salir del tema. A ver, ¿qué celebramos hoy realmente? ¿Qué celebramos hoy? ¿Colores? ¿Mañana? Hoy no es, es mañana. ¿Pero por qué te dijeron? ¿Tú no sabías? ¡Ay, no, sí sabía! A ver, ¿qué más, qué más? ¿Mañana qué? Les estaba preguntando a ellos. ¿Mañana qué? El grito de Dolores. ¿Y por qué gritan? Ah, no, no, no es por eso. Es pues, pues porque nos quería independizar. ¿Y tú cómo ejerces tu independencia? Ah, pues ahorita no puedo votar, pero él sí puede, así que él sí ejerce su independencia. Oye, murió Juan Gabriel. No me diga, oiga, voy a llorar. La manera de homenaje aquí en la plaza. Cántate, cántate un pedacito de una canción. Oiga, ¿para qué meses llorará? Y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir nada. Bueno, ya con eso porque se nos va a acabar la pila. Sí, ya, ya. Vícale ahí para que se oiga. ¿Cómo andamos? Pues muy bien, disfrutando la tarde con mi esposa. Ya se hizo de noche, pero como que usted empezó desde la tarde. Ah, no, eso es de cajón, no. ¿Qué te llevas aquí? ¿Apenas estás, Sila? Ándale, pues a todas. Ah, tú dijiste, me lo otro, ¿verdad? No, soy pastor. Oye, cántate una canzoncita mexicana, algo que te sepas. ¿Cuál le gusta? Que te salga mejor la que queremos escucharte. Ay, nos vemos, pilota, por las nubes andas tú. Tú no llagas ni a gaviota, te crees la currucocú. Que te ruega el quien de hambriento. Yo tengo seguro el pan. Ya, 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 ya.